¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado a la descalcificación o limpieza de un termo calentador de agua. He soltado la tubería del agua caliente para que entre aire al termo, he soltado la tubería de agua fría para que el mismo vacíe todo el contenido de agua que tiene el interior y ya tengo suelto el cable de alimentación para poder soltar los tornillos de la base y poder sacar toda la base metálica donde van resistencias y termostatos. Voy a esperar a que vacíe completamente de agua y cuando deje de salir agua se puede proceder a sacar los tornillos. Una vez finalizada la salida de agua por la cañería podemos proceder a soltar los tornillos de la base con cuidado ya que todavía lo más probable es que quede agua en el interior aparte de la cal que pueda tener acumulada. Vamos quitando los tornillos, las tuercas mejor dicho, y iremos sacando la base poco a poco para comprobar si tiene cal acumulada en la misma. Al aflojar las tuercas que lleva el termo, el agua irá fluyendo, los restos de agua que quedan en la base del mismo y comenzaremos a ver que el agua empieza a salir pintada con restos de cal. Al soltar la base vemos las restos de cal que se han acumulado en las dos resistencias del termo que es lo que impide la buena transferencia térmica de temperatura entre las resistencias y el agua. Como veis lo que tenemos absolutamente es una piedra de cal y lo que sería el ánodo que tenemos aquí instalado, el mismo se ha comido en parte, es el elemento contra el restador de la cal, pero bueno, no puede realizar toda su función completamente y la cal de todas maneras llega a petrificar las resistencias. Ahora tocará picar toda esta cal, limpiarla, ya que la transferencia térmica entre las resistencias y el agua empeora notablemente, siendo uno de los problemas que puede causar que las resistencias se lleguen a cortar, a romper por sobretemperatura, al no poder transferir el calor generado por la resistencia al agua. Este es el motivo principal por el que se queman las resistencias de los termos. Tenemos, como veis, una piedra absoluta de cal, un problema o un fallo o avería muy típico en zonas costeras con agua muy calcárea. A su vez, a su vez, en la parte interior del termo tenemos un montón de cal acumulada en los laterales que también deberemos ir sacando. Estos son los restos de cal que provocan agua muy calcárea en zonas costeras o en zonas próximas a ríos en el interior de los termos eléctricos. Como veis, como veis, piedras absolutamente. Tal como comentaba, todavía en el interior del termo se acumula mucha cantidad de cal que, introduciendo la mano, debemos ir sacando para dejar completamente limpio el interior. El tubo de entrada de agua, no se puede apreciar mucho en el vídeo, pero llega del agua azul hasta la parte superior del mismo. Y, igualmente, que sucede con esta cal, se acumula agua en dicho tubo. He picado toda la cal que ha sido posible, con cuidado de no perforar los dos tubos de las resistencias. Y el ánodo, que está ya prácticamente comido, en algún caso lo podemos encontrar peor, con la ayuda de un alicate de pico del oro. He soltado el mismo para proceder a sustituirlo, ya que el mismo va roscado en la base. En caso de que la base estuviera muy destrozada, pues lo que tendríamos que hacer es ponerle una tuerca al ánodo en la parte inferior, cuando coloquemos el nuevo. Bueno, pues nada, aquí tenemos el viejo para cambiar, y ahora ya lo que queda, ya se limpiará con un poco de salfumat o algún líquido antical. Una vez ya limpia la pieza, comprobaremos la posición de la goma de la base, ya que la misma tiene posición, no se puede poner en cualquier sentido. Debéis comprobar qué posición llevan los agujeros. Y se puede montar el ánodo de repuesto. Como veis, el mismo tiene un palmo más que tenía el antiguo, que estaba completamente carcomido por la cal. Enroscamos el mismo, y lo dejaremos a punto, para volver a montar la pieza en el termo. Ahí ya tenemos el ánodo colocado. Comprobaremos la posición de los tornillos que he comentado, y se puede volver a recolocar el mismo. Colocaremos la base. He colocado lo primero, la base de goma, una vez comprobada en qué sentido tiene que ir la misma, y ahora ya, una vez insertada en los tornillos, ya se puede proceder a colocar la base metálica del termo. Esta tarea ya es un poquito más complicada, el hacer coincidir los agujeros y que no se caigan los tornillos. Apuntaremos uno o dos, para que no se caiga la pieza, e iremos buscando la posición de los otros tornillos. Una vez apuntadas todas las tuercas, cada una colocada en su tornillo, poco a poco, con la mano, vamos apretando todas las tuercas, como realizaríamos el montaje de la rueda de un coche. Vamos apretando tuercas cruzadas, hasta que con la mano ya no sea posible apretar más, y pasaremos a ir dando toques con la llave inglesa, hasta dejar completamente pegada y hermetizada la base. Una vez ya apretados todos los tornillos de la base, lo que he dicho apretando cruzadamente, comprobamos una última vuelta a que todos estén listos, he fijado el cable de alimentación, el su pasamuros con los dos tornillos, el mismo ya está fijo, y todos los cableados de las resistencias, comprobaremos que queden lo más separados posible los cableados, a fin de que en caso de calentamiento, no tengamos un posible cortocircuito. Falta conectar los dos cableados de la lámpara neón, y ya lo siguiente es la tubería de entrada de agua, que será la que conectemos primero. La entrada de agua va a entrar por la base, por la parte inferior del termo, y la salida de agua la tenemos por la tubería de agua caliente, por la parte superior, por el tubo que llega hasta la parte superior del mismo. Le he dado unas vueltas de cinta de teflón a la rosca y al latiguillo para que el mismo gire sin problemas, como consejo, si le echáis un poquito de aceite, el mismo girará con mayor facilidad a la hora de roscarlo, no tendrá a engancharse en la base del latiguillo. Es lo típico que cuando estamos apretando un latiguillo, el mismo tiende a girarse y se estrangula a sí mismo, debido a la vuelta que le estamos dando con la llave inglesa. Lo he dicho, con un poquito de aceite conseguiremos que este efecto se minimice o sencillamente no se produzca. Acabamos de apretar el mismo y podemos proceder a soltar el agua fría para que inunde completamente el termo. Es vital, básico y súper importante que no conectéis la alimentación del termo, no conectéis el enchufe para que empiece a calentar hasta que el termo no esté completamente lleno de agua. Es el fallo típico que a veces se produce, que cambiamos un termo, nos da por enchufar la alimentación, el mismo se empieza a calentar y al no tener agua, se queman las resistencias. Ya digo, básico, no conectar el mismo, no alimentarlo, mientras el mismo no esté completamente lleno de agua. Es decir, se ha inundado y el agua empieza a salir por la tubería de agua caliente. Entonces ya, cuando hayamos purgado de aire completamente el termo, podemos enchufar la tubería de agua caliente para alimentar a los grifos y enchufar a la red eléctrica la alimentación de las resistencias. Lo siguiente que hacemos es abrir la entrada de agua fría para que se inunde el termo y mientras el mismo se va inundando, va llenándose poco a poco, podemos colocar la cinta de teflón del tubo de salida de agua caliente y procederemos a continuación a colocar su latiguillo tal como hemos colocado el latiguillo de agua fría. Una vez que el termo se ha llenado completamente, por el tubo superior de agua caliente empieza ya a rebosar el agua. Por lo tanto, taparemos la entrada de agua nuevamente y podemos proceder, en el momento que deje caer el agua, para no llenarnos de agua por todo, podemos proceder a colocar el latiguillo de salida del agua caliente. Lo he dicho lo mismo de antes, con un toque de aceite para que el mismo ruede con facilidad. Engancharemos el mismo y con esto abriremos los grifos de agua caliente para que acabe de encurrarse la tubería y procederemos lo siguiente, a conectar el cable de alimentación de las resistencias. Con esto ya tendríamos terminado la limpieza de nuestro termo. Una vez enchufada la alimentación del termo, dejaremos el mismo sin la tapa inferior para comprobar durante una hora aproximadamente, el tiempo que veamos, que el mismo no tiene ninguna gotera, no pierde agua por ningún punto y a su vez que empieza a calentar el interior del mismo, que empieza a calentar el agua. Pues nada, con esto más o menos un pequeño resumen o retrospectiva de lo que sería la descalcificación de un termo, la sustitución de la goma de la parte inferior y la sustitución del ánodo de sacrificio que lleva el termo en su interior. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y que sigáis viendo los vídeos reparados.